Filosofo ¿Cuál es la que te va? ¿Cómo estamos, Colombia? JT No la bajen Ay, ¿hay moral para el reverso del filo o no? Si dice, dice ya Como filo, se lo damos en tres En dos, uno, let's go Sale la temática que es la entropización Pero sabes que mi Vlog es, si te concuerda Al Gordozoni lo mando para la mierda Soy el caballo de la L y puedo traerte a la reina Cuando me des la gana mi bro Tengo talento y exquisito mi universo con mi flow Porque yo lo mato en este juego Él es el Gizoni, él es el blanco, yo el negro Hurra, como el mío no sonó Por eso yo te mato y en Bogotá es un honor Yo rapeo con estilo y lo mato Lo voy a matar con mi caballo el filósofo Esas son barras de la buena Yo rapeo con el estilo y rompe cadera Vos acá no sos el mejor No te sientas tan rey cuando solo sos peón Cuando solo sos peón, pero el Sony no me sigue Siempre sabe a cantar, el gordo convive El tonto cree que se lo vive Todos los peones cantan cada vez que el rey lo pide Así que te callas bro No tienes talento para la improvisación Yo no soy el ajetreo, mi nina Pero soy un experto en caminar por la esquina Si quiere cantar, Gizoni le enseña Cada vez que canta, te gordito lo premia Yo soy de los raperos mejores del milenio Ante millenial Quieres cantar como yo, sonaste como reina Yo rapeo y en mi vicio Trapeo y se te derrumba todo el edificio Soy el mejor desde entonces Vos te crees torres gemela Te llegó tu S11 S11 Pero ese tonto no conoce el nivel que tiene el filo pa' soltar la voce Otra vez cantando, gordo maricón Tu carrera necesita una reconstrucción No tienes improvisación Muchas gracias Cada vez que yo digo tiempo ustedes hacen un ruido el doble hijo ¡Gracias mi banda! terminó G-Sony, comienza G-Sony, se vienen los minutos, si tenemos energía Bogotá, si tenemos energía Bogotá, si tenemos energía Bogotá, JP del Instrumental, G-Sony está acá, Bogotá en el ritual. Estoy en Bogotá, papá, ya me siento como en casa, G-Sony rapeando, saben que es una amenaza, rapeo y se sobrepasa, te tira hasta por WhatsApp, me dio más pelea la bandeja paisa. ¿Qué te crees que sos, filo? Yo rapeo con Flow by Kilo, tranquilo, por eso es que te vacilo, ¿quieres aprenderme Drap Flow Technic? Vení que te alquilo. Yo estoy tranquilo, vengo desde Argentina, para buscar una coseña, una mina, yo rapeo y así todos los días, sos la puta mía, la filosofía. ¿Qué querés que yo te cuente? Soy el mejor rapper que tuviste enfrente, y además me la mamaste siempre, por el WhatsApp. ¿Querías que se los cuente? Todos los días, diciendo, ay hermano Sony, qué alegría, que vas a venir a Bogotá con mi familia, te voy a coger delante de todos, qué alegría. Última. ¿Cómo veías? Yo rapeo así, todos los días, la metodología, y se me pone enfrente, qué grano querés que te explote, ya voy por el siguiente. Un minuto de mierda que tiraste, porque esas cosas no las inventan, le di la bienvenida a Colombia, y ahora no me representa. Gordo, sapo y huevuto, esas cosas no se cuentan. Y eso es triste, porque la representante ahora es un chiste, una banda de la paisa me jodió, no lo viste. ¡Ah, ah! Ni para gordos serviste. ¿Qué está pasando? Es la verdad, lo que estoy improvisando. Yo le escribí al compañero, porque soy mejor persona que rapero. Y te enfermates y yo te fui a ayudar, te dije en mi casa, tienes un puto hogar. Y tú fuiste el que saliste a esa mierda a contar, ¿sabes algo? Si quieres, puedes ir a cenar. ¡Oh! Yo tengo los códigos puestos, porque yo sé cómo se mueve esto, sé cómo son las líricas, sé cómo son los textos, se gana rapiando, no tirando gestos. ¡Última! Hablando mierda de otros, gordo maricón, culo roto, aquí no se abre la boca, puedes comer monday, ¡bienvenido a Colombia! ¡Bien! ¡Oh! Viene el segundo minuto. ¡Piu! Arranca un filósofo. Esta batalla está muy chimba, esta batalla está cerrada, entonces vos guardás, con las manos levantadas. ¡Ah! ¡Toda la gala, todos está bien fino, se la damos en 2017! Mira, tú eres un rapero malo, no tienes nada de actitud, no tienes una mierda, tampoco tienes virtud. Mira, juras personales a los que son de tu club, De mi solo sabes que soy mejor que tu Así que no puedes tirarme personales Como lo hiciste con el montano Como otro vale Tírame a mi una de esas preparadas Que me ganan la batalla y abajo me rompo la cara Esa es la verdad Yo no te quito la mirada gordo tonto Yo no soy tombo Porque tu gente gánster La mia no es de gordos Maricón es verdad Unas personales es lo que suele tirar Cantar y cantar le encanta En las calles de Bogotá El que se muere es el que canta Es verdad Porque soy en sí Deja de cantar para ser bueno en el sí Y las sirenas cantan junto antes de morir Uy Caralera No me dirás que es ni una buena Para eso querías rapear Ramela Y hubieras quedado en Argentina jueceando tus callejeras A la mierda filósofo ¿Qué te pasó? ¿Escucharon como el puto se enojó? Tanto porque siempre me whatsappió La nena está enojada porque le dije que no Se quiere matar Por eso es que conmigo te vas a comer un flash Yo estoy mejor que vos haciendo rap Voy a comer bombay mientras te digo bombayas Eso es rap del puro Es lo que hago papi marco tu futuro No vas a ganarme rimando yo soy más duro Te voy a matar hijo de puta si cruzaste a un muro Yo rapeando soy el pibe Que rapea muy sublime Que la historia del hip hop acá se escribe El que canta lo muere, el que canta la revive Yo le vivo a la gente y no flasho de delincuentes Gracias por darme la bienvenida Me va a ir mejor probando la comida El duro hace mierda porque no sirve pa' nada Está mal frito como la empanada La renconcia de tu hermana Algo de la que me quiso mal Las violas están bien fritadas ¿Cien? Yo rapeo un tema ¿Son cien? ¿Son cien? ¿Dónde está el ruido de la brota? Ahora sí mi banda Round Deluxe Dos entradas a capela Cien segundos Arranca G-Sonic Completo silencio Mira Te voy a contar Una sola realidad Para mí lo de tirar personales realmente no es mi especialidad Sinceramente Hay gente que piensa que porque tiro personales tengo maldad Yo no tiro personales Pero vos no tenés personalidad No tengo personalidad, gordo asqueroso Si te estoy insultando siendo pobre Aunque tú seas el famoso Ahí Y me dijo pibe la perra esta Y de Colombia yo le enseño Aquí hay un solo pibe gordo Y es costeño ¿Cómo? Mira mi hermano Sinceramente esa rima fue una mierda Y se te fue de las manos Ahí ¿Qué querés que te diga? No me vas a ganar Es en vano Sos un mamahuevo Antes que ser costeño Prefiero ser venezolano Dice que prefiere ser venezolano Tras de gordo racista Qué triste lo de este hermano Ahí En Venezuela está maduro Les está dando por el ano Pero tú tienes a mi ley Y estás en peores manos Bogotá 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 Dilo Se lo damos en Tien Ya, ya, ya Hablaste de mi ley Sos un hablador de mierda Esa temática va a hacer que vos pierdas Y la regente hoy Ya lo recuerda Hablas de mi ley Te mato con derecho o con izquierda Derecha o con izquierda Repetida, maricón Y por esa mierda yo no lo respeto Aquí derecha o izquierda Con eso no me meto Te mato con duque O te secuestro con Petro O te secuestro con Petro Te vas a tragar este choto de dos metros Yo rapeo y te sentas al centro Yo soy el mejor Te meto dentro de tu féretro Nada ya se trabó Prendete un leño Que te veo cagado Y si quieres yo te enseño Gordo, marica, yo te preño Comete un cerramón Y el honor a los costeños El honor a los costeños Yo rapeo y te voy a matar el sueño Yo rapeo en mi diseño Comete una chota asada En honor a los porteños En honor a los porteños Pero el corto no improvisa Se dieron cuenta que el filo Le dio una paliza Él hace su diseño Yo te doy la paliza Después de esto Te harás un diseño de sonrisa Un diseño de sonrisa De buena rima Increíble está tu freestyle Perdiste la chispa Volvete pa' la corta triste Y sin sonrisa Qué mierda Qué buena rima mi carnal Eso es lo que acaba de pasar Te trabaste después de mí Eso te pasa por criticar Es hablar mierda del río Cuando no sabes nadar Para los que te no me ganan nunca Yo soy de los que rapean Y lo disfrutan Yo te mando pa' Cucuta Ya hasta que me esté boludo Traigan al chino hijo de puta Ay al chino hijo de puta Por favor carnal Si tú no tienes nada De actitud Si te metí la verga Yo que no soy de tu crew Que te espera contra un campeón De la Red Bull ¡El de la Red Bull ¿Qué tal? ¡Eres maldita rima! ¡Eres maldita rima! Toda la banda de Sergen Tres, ocho, siete, diez, cinco, cuatro, seis, mil, dos, no ¡Só la piedra y los ojos!